ahí está el diamante ahí estamos, saluditos, saluditos de parte del titi, tigre 13 el original, lo hay otro, y de mi pequeña traviesa de puro jalitos, saludos para todos para todos, para todos los que vieron este video siempre, gracias agradecido con todos gracias a todos los que vieron este video gracias a todos los que felicitaron a mi pequeña traviesa ya llegó el diamante negro a Rosarito vamos a la Guadalajara llegó, llegó el diamante negro dice que trae hambre, le digo que en la casa hay pozole pero dice que no quiere porque no le salen granos yo voy a trabajar dimos que salga harina, si no estamos comiendo bolillo tenemos reservaciones ¿para cuántos? todos los 30 ah bueno el diamante, se alegra cuando viene Rosarito no tenemos derecho a la música oh acá está mi Pequi y Ángel ya míralos en primera fila Ángel me ganó mi lugar ¿qué pasó allí? no, casi andate con el diamante a ver, ¿qué comemos? espérense, como que está aborroso a ver, espérenme, déjame ver un pequeño video nomás para saludarlos a todos feliz, feliz día para cada uno de ustedes donde quiera que estén desde Rosarito aquí estamos en Rosarito porque llegó llegó el diamante negro temprano nos cayó nos cayó una madrugada nos da mucho gusto verlo otra vez a pesar de que está bien malo se vino desde el hospital cayó al hospital porque le faltaba el aire y no, no a este amigo como que no le importa así se vino le dije que no viniera pero hágalo entender dijo yo voy porque voy a ver al tigre ah bueno aquí está la Guadalajara miren bonito lugar para que vengan aquí en el pabellón en Rosarito aquí está es el lugar muy bonito estamos dando promoción a ver si nos dan una rebaja jajajaja vamos un poquito para que vean como está sale ahí estamos pues saludos para todos todos los que han dado like comentado los que comentan los que ven nuestros videos siempre Max se me olvidó el nombre el que dice quedero se me olvida despedirme a la última ahí está pues un pequeño video para todos saludos a todos nuestros suscriptores gracias feliz año 2024 llegó el diamante si lo andan buscando en San José no está aquí llegó llegó a Rosarito mirenlo ya lo están entendiendo como como saben que viene allá de San José California y dicen ay caramba este está pesado jejeje no no es muy humilde el diamante negro así como el tigre y la peque en esta vida hay que ser humildes la humildad ante todo ahí está pues como dice me voy y me fui vaya adiós titi tigre 13 y pequeña traviesa de puro jalito están ordenando que quieren vida de chivo si hay chivo o no hay chivo eh diamante si hay chivo o no hay chivo hay chivo o hay chiva oye que no te vayan a engañar no te vayan a engañar no que no te engañe pedido de chivo voy a pedir algo algo ligero no hay chivo no hay chivo aquí está mi peque cumplió años ayer mamacita acaba de nacer mamacita te amo con todo mi corazón mi pequeña traviesa y ángel saludos a todos a todos a todos a todos los que nos quieren a todos los amigos y los que se han ido pues que les vaya bien pero gracias siempre por todo lo que nos ayudaron ya muchos se fueron no sé para dónde pero ya no nos ya no nos hablan pero gracias por todo lo que hicieron por nosotros se les agradece de todo corazón donde quiera que vayan que les vaya muy bien bendiciones para todos bye